¿Qué tal amigos? Aquí les traigo un diferente estilo de video, los que normalmente les hago. Este es un challenge que hay en las redes sociales. Me parece que el compa J. César TV es el que inició el challenge este. Y pues, a darle a ver cómo nos sale. J. César TV 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 César TV